Dice, Gareca viajó hasta Baraén para decir que no A mí me hacía mucho ruido que Gareca vaya a firmar por Baraén No lo veía a Gareca en Baraén Porque, al menos la imagen que me quedó de Gareca en el último tramo Es que es un tipo que ya quiere pasar tiempo con su familia Que no quiere que el trabajo lo aleje tanto de la familia Y por eso cuando escuché la oferta de Baraén Yo imaginé que le iban a ofrecer mucha plata Pero no veía a Gareca aceptando Y cuando estuve en Argentina, en la radio que escuchábamos en el taxi Anunciaron de que Gareca había aceptado el trato con la selección de Baraén Anunciaron que Gareca ya tenía arreglo Y eso me pareció muy raro porque dije Gareca pasó de Perú a Vélez O sea, está más cerca de su familia Salió decepcionado de Vélez Y ahora, ¿se va a ir a Baraén? No me hacía sentido Y él viajó a Baraén Y escúchame, un vuelo de 4 horas de Lima a Buenos Aires es cansado Imagínate lo que será 20 horas de vuelo para ir a Baraén Que quede en la concha de la lora Y encima creo que no hay vuelo directo No, es imposible que haya vuelo directo Hay que hacer transbordo en Madrid, weón Serán más de 20 horas de vuelo Y dije Hay un vuelo directo de Buenos Aires a Doha ¿Ah, sí? ¿Hay vuelo directo de Buenos Aires a Doha? Sí, sí Ah, no sabía, bueno Lo hicieron en su momento porque la camiseta a boca decía Qatar Airways Ah, bueno, bueno Bueno, les estaba comentando Se imaginan lo que habrá sido para Gareca llegar a Baraén Y encontrar un país que no te motiva por ningún lado, pues, weón O sea, ¿qué motivación puede encontrar el técnico de Baraén Aparte de ganar plata? Imaginemos que tú eres técnico de Baraén, weón ¿Cuál es la motivación que puedes tener de dirigir ese país? O sea, voy a poner acá Baraén Población, weón O sea, mira La población de Baraén es 1.4 millones de personas O sea, pasó Uruguay y se cagó de risa Le dijo que no tenían población En el Perú hay más venezolanos que gente en Baraén Imagínate ¿Qué motivación puedes encontrar De ir a un país pequeñísimo en medio de la concha de la lora A pasar los próximos 3 años de tu vida Con jugadores que no conoces y no te motivan Pasar de dirigir en el Perú Que con todas las cosas que tendrá el Perú Es un país que se apasiona por tu trabajo Que se interesa Dirigir en Baraén debe ser la cosa más aburría del mundo ¿Qué haces dirigiendo Baraén? Si pierdes a nadie le importa Y si ganas te aplaudirá el presidente de la federación No le interesa a nadie Y dentro de esa tristeza Dentro de ese olvido Mejor dicho porque estás olvidado de todo el resto del mundo Lo único que te puede motivar es el dinero Para decir puta me voy a Baraén Es el dinero Si tú me dices Fano te voy a contratar para que hagas stream en Baraén Para tres personas y te vamos a pagar un millón de dólares por año Voy con Chasumare Así me vea el hijo del rey de Baraén nomás Y me vea el pincho Me voy Pero porque yo tengo 24 años Y tengo tiempo para disfrutar esa plata después A la edad de Gareca Y con la plata que ya ganó Gareca ¿De qué le sirve ganar tanta plata? Literalmente no le sirve de nada esa plata de Gareca A la edad que tiene Se busca otro tipo de cosas Se busca la relevancia Se busca el reconocimiento Y eso no lo consigues en Baraén El tipo llegó Vio lo que había Habían tres personas en el aeropuerto Creo que diez en toda la ciudad Y dijo me voy Así como pisó Baraén Regresó a Buenos Aires Y dijo no Prefiero ir a pescar con Ruggeri al Tigre Antes que venir a dirigir acá Alejado de todo En un país distinto Con costumbres distintas Y donde no hay No hay ni una pizca de pasión Por tu trabajo Si alguien se va a dirigir a Baraén Es este Netamente por el dinero Es netamente por el dinero Y cuando ya estás en una edad Donde el dinero no es tan importante No, no tiene sentido Que te vayas allá Gareca decide no firmar por Baraén Me deja un poquito tranquilo No me habría gustado Verlo irse a Baraén La verdad No, habría Habría roto un poco El modelo que yo tenía En mi cabeza De cómo es Gareca Y si se iba a Baraén Obviamente a mí no me afecta En lo absoluto Pero habría cambiado un poco El concepto que tenía de él Y hoy sigue intacto Además La entrevista Que les recomiendo Esta entrevista De Ricardo Gareca Con Salvador del Solar Voy a ponerlo acá Es una entrevista Muy buena Salvador del Solar Ricardo Gareca Conversa al aire libre Es una buena entrevista No dura mucho Dura apenas 40 minutos Tiene bastantes opiniones Interesantes de Gareca Mi mamá me acuerdo Que la vio y me dijo Hijo si tú estás en Buenos Aires ¿Por qué no aprovechas En entrevistar a Gareca Así como Salvador del Solar? Le agradezco a mi vieja Que me tiene una fe tremenda Me pone a la altura El Salvador del Solar Imagínate Gracias mamá Por creer en mí Tú eres la que me sube La autoestima Pero no Yo ni siquiera le escribí ¿Qué le voy a escribir? Ni me conocerá a Gareca Nada Esa entrevista es muy buena Gareca además confiesa Que estuvo muy cerca De firmar por la selección De Ecuador Eso me habría dolido Eso me habría dolido Me habría dolido Que los ñaños Se lleven a Gareca Pero dijo que la situación Se alargó mucho Porque la pensaron demasiado Y terminó firmando Por Vélez Qué bueno Porque me habría dolido Ver a Gareca con Ecuador Y creo que el potencial De Ecuador con Gareca Habría sido tremendo Fano Y si te llaman Para jugar en Barahín ¿Aceptas? Por supuesto De una Fano El mejor jugador de Barahín Es Alí Madán Y Corzo vale más que él ¡A la mierda! No, no esperaba mucho De Barahín tampoco chicos Fano Si viajas a Chile Lleva tu propio pisco Mira, es que de por sí A mí el pisco no me gusta Sea peruano Sea chileno El pisco no No es un trago Que yo agarro y digo ¡Oh! Que hoy quiero tomar pisco Nada Voy a ir a Chile Por el partido de Perú También con Chile Quiero aprovechar Para estar por ahí Dada la suerte Que las fechas coinciden Porque realmente voy por un cumpleaños Voy a estar por ahí Espero conocer al señor DVD Voy a estar varios días En Santiago Únicamente para conocer a DVD Y a su polola Y a su polola Así no puede ser presidente Pero tomo yo Que tanta vaina Que hubiera dolido más Gareca a Chile o Ecuador No, a Chile Obviamente a Chile A Chile habría dolido más Corten el añata Al do antipatria gente No se hagan los patriotas A ustedes tampoco les gusta el pisco Aunque se vienen a hacer Que ahora resulta Que a todos ustedes Les gusta el pisco No jodas Pero ya No jodas Sinceramente chicos No jodas Ahora resulta que a todos En el chat les gusta el pisco Vamos a ver la nueva camiseta Del Chelsea Que ha sido posada Con Enzo Fernández Enzo Fernández Esta es la nueva camiseta Del Chelsea Bastante minimalista ¿Qué te puedo decir? Ni mal ni bien No es una camiseta normalita Pero me llamó la atención Que dijeron Han sacado esta camiseta En homenaje Por una camiseta De los años 90 Algo por el estilo Pero lo curioso Es que no se parecía nada A la camiseta A la que rendió homenaje Supuestamente La camiseta de Chelsea Rinde homenaje A el título De la recopa 1998 Acá podemos ver A Di Mateo Como jugador Como técnico Va a durar poco En el Chelsea Pero le va a dar Su primera champions Pero supuestamente La camiseta de Chelsea Está inspirada En esta camiseta Que ven acá Quiero que vean Esta camiseta retro Bueno retro no En esa época Pero para ahora Hoy en día Es camiseta retro Quiero que vean Esta camiseta umbro Y vean esta de acá Y me digan Si se parecen en algo Weón Porque se supone Que esta camiseta Esta Está inspirada En esta Y yo no logro entender En que carajo Se parecen Es algo de los 90 Dice la publicidad Pero que tiene La camiseta de parecida No tiene nada De parecida A ver Empezando Porque no lo No lo hace La misma marca Luego que Esta camiseta Tiene un cuello Bastante noventero Con un detalle Muy noventero Y un escudo De los 90 Y esta camiseta Que es O sea No me quieras vender Como algo retro Esta camiseta Por favor Hicieron la camiseta E intentaron inventarse Un motivo No jodan De verdad Cualquier cosa Buen polo de colegio Dicen por acá Miguel Ángel Si es un polo de colegio Es un polo de colegio Si si No seas malo O sea No digo que la camiseta Este fea Pero no me digas Que es un homenaje A esta camiseta Porque no se parece en nada ¿Dónde está el homenaje A la camiseta esta? No se parece en nada Adidas tiene mejores modelos En camiseta Y Nike en Tabas Puede ser Fernando Rodríguez Puede ser Pero sabes que Yo siento que Las marcas que no son Nike Adidas Se esfuerzan más Por hacer camisetas bonitas Capa Me parece que hace camisetas muy bonitas Hay una marca Que no está solo en Europa No está acá en Sudamérica Que es Hummel Que también hace camisetas muy bonitas Porque creo que Adidas y Nike Muchos no se arriesgan Es como que repiten El mismo patrón El mismo template En varios equipos Las marcas que salen de ese Duopolio Por así decirlo Salen de esos dos gigantes Se atreven a hacer cositas distintas Fano ¿Viste la camiseta del Napoli? Un deleite Dice Kevin Díaz No la he visto A verla A ver Espérate Napoli camiseta Uy Mira esta Mira lo que es esta camiseta Es lo más italiano que he visto Escúchame Esta camiseta Tremenda camiseta Esta me la voy a comprar De todas maneras Mira lo que es esta camiseta No, no, no Pero es que yo me voy a comprar Mira lo que es esta camiseta Encima es marca Armani Por eso te decía Las marcas que salen de Nike Adidas Hacen muy buenos diseños Y en este caso Es Emporio Armani La marca La línea deportiva de Armani Hace la camiseta del Napoli Y mira esta camiseta Es Italia Esta camiseta es Italia Por todas partes Y encima con el Scudetto Que vuelve a la camiseta del Napoli Increíble Me encanta Yo me compro esta camiseta mañana mismo Ojo mira Acá tenemos la camiseta del Napoli La de local y la de visita Bueno La de visita de baja A ver Salvo por la modelo Pero la camiseta de Napoli La de visita Está a bastantes puntos abajo La celeste está hermosa Weón ¿Qué es esta camiseta hermano? 10 puntos 10 de 10 10 de 10 Gracias a esa camiseta Mejores son de Gamarra Eh ¿Cómo que de Gamarra señor? Esta camiseta es marca Armani Es marca En Gamarra venden marca Mamani Pero esta es marca Armani La verdad Serpenterra Y Lo veo muy Normalita la camiseta Y es una camiseta del Arsenal No, está bonita Está bonita Está bonita No digo que está fea Está bonita Pero no me parece sorprendente A eso voy Esta es la camiseta Sí, mano Esa es la titular ¿La titular? La principal ¿En qué momento el Bayern Se arsenalizó Weón? Eso es lo que también me pregunto Adidas ¿Qué estás haciendo? Bueno, la segunda está horrible Weón Pero Esta está elegante Como siempre Roma no tiene que complicarse mucho Aparte los colores ayudan Estas son las tres camisetas Del United Para esta temporada ¿En serio? ¿Estas tres? ¿En verdad es de la nueva camiseta Del Manchester United? Qué horrible Weón ¿En serio? Parece la de Fluminense Weón Es tan fea Que creo que me está gustando No, señor Es tan fea Que creo que me está gustando Es tan fea Que creo que le doy ¡Suscríbete!